Ya vienen las doce de la noche Y el año Facundo se va Ya vienen las doce de la noche Y el año Facundo se va Agarro mi cuatrico y mi ron Y me voy a abrazar a mamá Agarro mi cuatrico y mi ron Y me voy a abrazar a mamá Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Porque el año que viene se acaban los pesares Como el agua ardiente son Las chicas de terato injusto Como el agua ardiente son Las chicas de terato injusto Cuando ya se acaba el uso Allí comienza el rato ¡Viva! 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 ¡Veneste! 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 ¿Viva! ¿Viva! ¿Podrános vas a algo de la Lituveno? ¡Viva! esto es algo que todos saben se acaban las penas y los trajimos pa' alegrar la noche buena y dale, y dale, y dale a la tambora que el cielo tiñe los árboles de la aurora y dale, y dale, y dale a ese currujo y este alfinaldo con acento maracucho que te pasa viejo año, que te pasa que ya tienes tus maletas preparadas dime si es quien te ha montado de la casa